¿Te vas a permitir eso, Emi? Si me dejan probar Yo no puedo salir de aquí Soy experta en programación, papi Ah, con la F Inténtala, inténtala, a ver, reprueba el año A ver, tú puedes Primero es la otra puerta Pero la otra puerta, ¿qué se hace? Oh, mira, Stay in the Light Uh, hay entidades peligrosas Papitas, habla, dígame algo chistoso Cachame ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? No dije nada No sé qué has dicho Ya, me dijo, ay, no chistoso Cachame Lo primero que se me va a la cabeza Cachame Cachame Uy, pasamos Ah, no, no A ver Ah, cambiaron los números ahora Creo que sí era eso, eh No, 0,4 Claro